Pero cuando una recibe la declaración de la renta de su ama que falleció hace más de 30 años, por cierto que falleció a los 49 años de un infarto, pues que de chiste nada, te toca la fibra, me decía ella, le ha hecho sentirse bastante mal y bueno, ayer como es oyente de Radio 7, pues cogió el teléfono de la tele, que todos ustedes lo pueden encontrar siempre en la página web, es fácil encontrar el WhatsApp o el número de la tele y dejar mensaje en el contestador y dijo, jo, yo tengo que protestar porque le ha sentado mal, estaba enfadada y cree que es jugar con los sentimientos de la gente y dice, bueno, si se hace tan mal en este aspecto que le haces la declaración y se la mandas a casa a una persona que murió hace más de 30 años, pues cómo nos están haciendo la declaración de la renta. Yo creo que lo mejor es que escuchen ese audio con el que yo me he topado esta mañana nada más llegar a trabajar y van a ver como que, vamos, si no fuera por lo serio que es, sería hasta de broma. Mira, soy una oyente vuestra y os llamo para deciros que, bueno, ya me habían dicho varios casos, pero ahora me ha tocado a mí particularmente, me ha llegado una carta para que mi ama haga la declaración de la renta cuando lleva 34 años muerta. Entonces, me parece que es una falta de respeto hacia los difuntos y una falta de respeto a todo el mundo, porque si funciona así la hacienda foral Vizcaína, ¿qué vamos a esperar de las declaraciones? ¿Cómo vamos a saber si las cosas están bien o mal? No sé si os ha llegado este dato, si podéis decirlo en antena, o para que se entrenen en la hacienda, que respeten un poquitito a los difuntos y que hagan las cosas bien. No sé si servirá de algo o no, si lo escucharéis, si lo oiréis. Soy una vecina de Hortuilla y la verdad que soy muy indignada. Mi ama era de Portugalete y la declaración le ha llegado a la casa de mi Aita, que mi Aita lleva 6 años muerto, que la casa se vendió, que mi madre jamás ha llegado a vivir en esa casa, porque mi Aita ya se mudó allí viudo, y le ha llegado allí una carta ahora para que haga la declaración de la renta. O sea, me parece indignante. Igual a otras personas no nos ofende, pero a mí me ha ofendido muchísimo y me ha sentado muy mal esa falta de respeto y esa falta de decoro hacia todo. Pero no lo sé, os lo digo porque me tenía que desahogar con alguien y como os oigo todas las mañanas, pues me siento un poco parte de esta radio. Y ya. Gracias. Claro que eres parte de la radio, Pili, y por supuesto todas las personas que llaman habitualmente o mandan WhatsApp o mandan correos electrónicos a Tele7 y a Radio7, claro que formáis parte de la radio, porque es que se hace gracias a vosotros la inmensa mayoría de los contenidos de nuestros informativos. En shock. Yo cuando la he oído es que no cerraba la boca. O sea, estaba así oyendo, me ha puesto Marija, una compañera, el contestador automático, me dice, ven, ven, escucha, escucha. Y porque normalmente, a ver, no todos nos los ponen, solo los que son de contenido noticioso, informativo, y me he quedado blanca. Luego la he llamado por teléfono y hemos estado hablando, pues me ha contado que son de Portu, pero viven en Urioste actualmente. Y bueno, pues me ha contado lo que comenta ella, ¿no? Que Suaita encima también murió hace cinco años, ha llegado a la carta a la vivienda donde Suama, como murió hace 34 años, ni siquiera vivió. O sea, y a ella le ha enfadado, considera que no es serio, ¿no? Que no es con qué seriedad se está trabajando cuando le mandas la carta. ¿Cómo te están cotejando a ti los datos? O sea, para, quiero decir, o sea, es que en este caso son dos, si te pones a pensar. O sea, le han mandado la declaración de la renta de Suama, fallecida hace 30 años, a casa de Suaita, que como decía ella, ¿no? Que en esa casa estaba el llaviudo cuando se marchó a esa casa, que murió también hace seis años. O sea, es que chica, no sé, ¿no? Hacen revivir a la gente, pues el fallecimiento de Tuama, en este caso tan trágico, ¿no? Una mujer joven de 49 años murió de un infarto, entonces le hacen revivir. Puede parecer que, lo ves igual en un comentario en una charla de bar, y puede parecer gracioso, pero cuando de repente... No, para nada, para nada, ¿eh? Puede parecer un chiste, pero cuando de repente lo recibes en casa tiene que ser todo un shock. No es la única, y yo tengo constancia también de una persona que falleció en atentado en Portugalete hace también más de 30 años, también han enviado a su familia la carta para hacer la declaración de la renta o para que la presentes, como dicen desde la hacienda foral. Y en cambio el jefe todavía está esperando que les lleguen las cartas. Sí, la jefa, cuando lo he contado antes, me ha dicho, pues a mí todavía no me ha llegado. Bueno, puede parecer una anécdota, pero yo creo que las cosas, por favor, se tendrían que hacer. Encima, como estamos en caliente todos, desde el último año y pico, estamos encima como para bromas de este estilo que no tienen ni gota de gracia. Gracias, Pili, te lo he dicho antes personalmente, es que ricasco por llamarnos y a todos ustedes siempre que les pase cualquier cosa que les pueda parecer que les ofende, pues se acaba convirtiendo en noticia, porque todo lo que a ustedes les duela, por supuesto que siempre tiene cabida en los informativos de Radio 7 y de Tele 7. ¡Gracias! ¡Gracias!